Dololela, lelala, lelala Lelala, lelala, lelala Liborio no he muerto na Dicen que Liborio he muerto Liborio no he muerto na Liborio estaba bailando En los campos de Samaná Liborio estaba bailando En los campos de Samaná Lelo, Lelo, Lela, Leila Lelo, Lelo, Lelola Lelo, Lelo, Lela Lelo, Lelo, Lela Liborio vivió en sabana El que evita no es cobarde Liborio vivió en sabana El que evita no es cobarde Liborio corrió los montes Pero no hizo daño a nadie Liborio corrió los montes Pero no hizo daño a nadie Lo que pasa con Liborio Es que no come pendeja Liborio no come Que no come y no come No le come a nadie No come y no come El Liborio no come Liborio no come No le come a nadie No come y no come Liborio no come No come y no come A Liborio le tiraron En arroyo del limón Porque lo encontran curando Con su garrote piñón Porque lo encontran curando Con su garrote piñón Dicen que Liborio es muerto Liborio no es muerto A Liborio lo que le pasa Es que no come pendeja Liborio no come pendeja No le come a nadie Liborio no come Liborio no come Él no come y no come Tú sabes que no come Liborio, Liborio Ya lo canta la gente A ninguno le come A nadie le aguanta Liborio no come Liborio no come Tontería de nadie No le aguanta a nadie Liborio no come Él no come y no come Liborio no aguanta No le aguanta a nadie Liborio no come Él no come y no come Liborio no come Liborio no come Liborio no come No le come a nadie Liborio no aguanta Liborio no come 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 Liborio no come